Queridas y queridos comunicadores, después de esta reunión de seguridad que hemos tenido con la presencia de los alcaldes y del señor gobernador y de la cúpula tanto regional como nacional, quiero poner en conocimiento de ustedes las decisiones que se han tomado. La Policía Nacional destinará un componente de policía de carabineros para fortalecer la seguridad rural del municipio de Buesaco. Estos carabineros también asesorarán a los campesinos en la formulación de proyectos productivos con enfoque agrícola en la región. Igualmente, la Policía Nacional enviará cuatro uniformados más para reforzar el servicio de policía en el municipio de Tablón de Gómez. Asimismo, se destinará el pie de fuerza necesario para implementar el puesto de policía del corregimiento Las Mesas. La Policía Nacional revisará las condiciones del inmueble dispuesto por la Alcaldía para este propósito. El Ejército Nacional, a través del Comando de Ingenieros Militares, continuarán aportando al desarrollo de infraestructura en el Departamento de Nariño. En este sentido, se realizará la próxima semana un ejercicio de priorización de proyectos de infraestructura con el Gobernador del Departamento y el Comando de Ingenieros Militares para atender todos los aspectos financieros, técnicos y jurídicos que permitan su viabilidad. El Ejército Nacional continuará con la disposición de tropas de manera focalizada y microfocalizada en el norte del Departamento, incluyendo los municipios de Buesaco y Tablón de Gómez. Los comandantes regionales del Ejército Nacional y la Policía Nacional estarán en permanente comunicación con los alcaldes de estos municipios para informar los resultados de esta actividad. El Director de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres se reunirá el próximo miércoles 9 de septiembre con el Gobernador del Departamento y el Alcalde de Tablón de Gómez para evaluar y revisar la situación de hundimiento y fallas geológicas registradas en el corregimiento de Aponte. La Fuerza Aérea está presta a apoyar los estudios geológicos a requerimiento de la Unidad del Riesgo mediante la toma de imágenes aéreas. El Vice Ministro de Defensa, Jairo García, realizará las coordinaciones para implementar en el corto plazo una Mesa de Desarrollo Social con el Gobierno Nacional y las autoridades departamentales y locales a efectos de revisar y enfocar la oferta social y económica orientada a apoyar los municipios del norte del departamento, particularmente los municipios de Buesaco y Tablón de Gómez. De acuerdo con la información suministrada por el Ministerio de Justicia, la cárcel de Ipiales será entregada en el mes de octubre de este año con el fin de aliviar la situación de hacinamiento carcelario en el departamento. Esas son las conclusiones y además los compromisos que hemos adquirido con motivo de este Consejo de Seguridad. Sí, señor. Sí, señor gobernador. Siguen, siguen avanzando las investigaciones bien. Hay nuevas informaciones, hay nuevos indicios, hay capturas, hay incautaciones de sustancias químicas que pueden conducir definitivamente a los autores. Lo importante es que ustedes sepan que gracias al fortalecimiento de la unidad de investigación mediante la creación de la unidad para la individualización, investigación y judicialización de los perpetradores de masacres, las investigaciones van por muy buen camino. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué se sabe? Hay varias versiones, pero yo no quiero anticiparme a eso. No me parece prudente que el Ministro de Defensa haga especulaciones sobre las circunstancias de modo tiempo y lugar de un hecho criminal. Lo fundamental es que ya las autoridades se han apersonado del tema en lo que le corresponde a cada una de ellas según sus competencias y estará trabajando esta nueva unidad para la investigación y judicialización de esos perpetradores que está bajo la responsabilidad del señor Subdirector de la Dijín. ¿Glifosato cuándo y en dónde? El gobierno está en este momento avanzando en el cumplimiento de todas las obligaciones que fueron determinadas por la Corte Constitucional. Es decir, que cuando el Consejo Nacional de Estupefacientes se estudie todos los documentos que les serán entregados y se tome la decisión, en ese momento se reiniciará la aspersión en los distintos lugares donde corresponda. Pero lo fundamental es que cuando esa decisión se tome, se hará con todas las seguridades en materia medioambiental y en materia de salud, tal como lo dispuso la Corte Constitucional. Señor Ministro, el gobernador ha venido planteando con distintas comunidades unos acuerdos de raíz, una sustitución voluntaria, concertada y con oportunidades para la región. ¿Qué dice el Ministerio? ¿Cómo lo ve esta iniciativa? La política del gobierno es acudir a todas las herramientas posibles, eso sí, a las más eficientes, a las más eficaces, a las que se puedan adelantar en el menor tiempo posible, porque estamos frente a la realidad de que entre el 2013 y el 2017 las hectáreas de cultivos ilícitos crecieron entre 48 mil hectáreas y 177 mil. Ahora han bajado gracias a la acción del gobierno del presidente Duque. De manera que el gobierno tiene la disposición de mirar todas las herramientas, eso sí, sobre todo privilegiando las que sean más eficaces, las que nos permita avanzar con mayor celeridad en la sustitución de los cultivos ilícitos, porque infortunadamente esas hojas de coca transformadas en cocaína son las que financian los asesinatos de líderes sociales y las masacras. Gracias. A ustedes, gracias, hombre. Muy amables.